...a lo frío, que es los vecinos... A ver, a ver, a ver... ¿Podemos hablar con usted? Señor, ¿José qué opina? ¿Cómo estamos? ¿El padre? No, 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 él de Ártica, él todo él... ¿Con quién hablamos? Con el agua, sí. ¿Usted sabe que puede quedar detenido, José? ¿Usted sabe que puede quedar detenido, José? Sí, vamos, tenemos que ir a mirar porque no estoy saliendo de todo. ¿Por qué tiene que ir a mirar, señor? Porque sí, tengo que ir a mirar. ¿Qué? ¿Qué tiene que ir a mirar? ¿Usted sabe que para él puede quedar detenido, no? No, por nada. No, ¿por qué? No tengo nada... Por la desaparición de su hijo y posiblemente ha pasado a Foro Federal y puedan quedar detenidos todas las personas que estaban en ese almuerzo. Sí, pero yo no tengo nada que ver con eso. No, no, yo estoy bien seguro. ¿Sí? ¿Ya bien seguro de que, José? Sí. No, estoy seguro que... ¿De quién sospecho, no? ¿Y quién piensa que secuestró a su hijo? ¿Quién piensa que fue José? ¿Tiene miedo de que lo detengan, José? ¿Por favor? ¿A dónde va, doctor? A que le vea la mamá y de paso a... Sí, para conversar tranquilo y... ¿Hay campo para conversar tranquilo? Claro. ¿Otra sospechada, no? ¿Hay campo para conversar tranquilo con su madre? Sí, no, 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 con él como para sacarle delante de los medios y caminar un rato. Yo también estoy cansado y bueno... ¿Qué significa la charla de los medios y caminar un rato? ¿Qué es lo que tienen que dialogar, doctor? Contarle lo que pasó hoy esta mañana. ¿Qué fue? ¿Contar acá o no? ¿Qué fue? No, no es así. Gracias. Ale, pregúntale por favor, ¿quién paga sus honorarios? Gracias, doctor Méndez. Ah, doctor, doctor, ¿quién paga sus honorarios? Que no le pregunte. ¿Quién paga sus honorarios? No, yo trabajo gratis. ¿Por qué motivo? ¿Quiso representar a la familia? No, porque desde el principio, yo cuando arranqué con esto que empezaron los muchachos del grupo que tengo de cazadores nacionales autoconvocados, yo tomé conocimiento del caso, me dijeron son gente humilde y bueno, los quise ayudar. Lo pongo en Estados Unidos, está Karina Masoco en vivo, que le quería hacer una pregunta. Cari, te lo conecto al abogado Mendes, Roberto Mendes, para que puedas dialogar con él. De este lado, doctor, de este lado. Espera que le ponga la brujer a este lado. Ah, oíste, perdón, listo, está bien, está bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, doctor? Cari, te escucha el abogado. ¿Cómo le va, doctor Mendes? ¿Cómo anda? Buenas tardes, bien. ¿Usted va a representar solamente a... Bien, cansado. Cansado, me imagino, sí, debe ser un momento de alta tensión. ¿Solamente va a representar al papá de Loan o algún miembro más de la familia o alguno de los señalados? Seguimos así como estamos, yo soy el abogado del papá y los otros dos colegas, Luque y Lucero, son los abogados de la mamá en el fuero federal. ¿Y burlando no iba a defender también a la familia? Un rumor, un rumor, un rumor solamente. Ahora, doctor, ¿qué es lo que sucedió hoy? Desconozco, desconozco. ¿Qué es lo que sucedió hoy a la mañana que necesitan ahora sacar a su cliente? Porque lo que estaba transitando, lo que estaba sucediendo o el rumor que corría es que su cliente iba a ser detenido. Entonces, ¿por qué lo sacan de un domicilio donde pueden hablar tranquilamente y de manera privada a caminar por un campo a hablar vaya a saber qué cosa? ¿Lo van a detener a su cliente? Justamente, no, no, no especulen con eso, no, hay una familia detrás de eso y tengan cuidado con las cosas que dicen. ¿Qué hipótesis maneja, doctor? Y estar en un lugar tranquilo. ¿Qué hipótesis maneja usted o la familia a través suyo? Y por la imputación que se hizo, ¿es captación para con fines de explotación? Esa es la carácter, pero ¿desconfían de alguien en particular? Había una reunión íntima en la casa de la madre de su defendido. ¿Desconfían de alguien en particular? Recuerde que todo está bajo secreto de sumario. Ahora, doctor, la información que circula en todos los medios, en todos los canales y a nivel internacional, es que posiblemente después de los allanamientos que puedan hacer hoy a la tarde, tanto en la casa del padre como de la abuela, podrían llegar a quedar detenidos su cliente. Digo, ¿por qué usted está tan seguro de que eso no pasará? Desconozco, desconozco, desconozco porque no me informaron nada, pero yo no hago... Y no es algo que le vayan a decir, seguramente. Especulaciones. Doctor, hoy... No hago especulaciones, yo. Ya se lo dije del principio, sí. Hoy su colega Jorge Monti, que es el abogado de Mijapi, de los primeros detenidos, dijo que está con vida, Loan, lo afirmó. ¿Usted tiene información al respecto? No, no, pero todos los abogados estuvimos hablando, más allá de que cada uno represente a la defensa o a la querella, queremos eso, queremos que aparezca con vida. Coincide que la punta del ovillo... Incluso hablamos de eso de... Coincide que la punta del ovillo es Pérez, el ex capitán de Navío. Y está bastante involucrado él y su pareja. ¿Y por qué fueron a comer? Son los que quedaron como coautores. Doctor, ¿y por qué fueron a comer a la casa de la abuela de Loan, que no era la primera vez, lo dijo ella mismo, si dijo que era una pareja que venía a comer comida de campo y que por eso habían matado dos pollos especialmente? ¿Cuál era el motivo de la invitación a esta pareja, tanto María Victoria como Carlos Pérez? Y yo hasta ahora lo que tengo conocimiento es lo que ellos declararon en su momento delante de las cámaras, porque en sede judicial ya se abstuvieron. ¿Pero amigos de quiénes eran? ¿Eran amigos de su defendido? ¿Amigos de Daniel y de Mónica? No, 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 ellos aclararon de Catalina, que por ese lado ellos llegan a... ¿Amigos de la abuela entonces? Sí, sí, sí. ¿Quién organiza la reunión, doctor? Y hasta donde yo tengo entendido, Catalina, que fue el que invitó a esas personas, pero José no estaba enterado de quién estaba en ese lugar. Qué raro porque Catalina se desentiende diciendo no, es una pareja que vino por segunda vez, le gustaba la comida de campo, querían comer una suerte de locro y esta vez ella mató dos gallinas y se asombró para mal que su hijo la dejara con los invitados y se fuese a dormir. El hijo es su defendido. Es raro que ahora, digo, ella desconoce a esta pareja, su hijo también, ¿cayeron por casualidad o era un restaurante que tenía Catalina en el campo? Y mirá, no tengo conocimiento yo de que Catalina haya declarado un sede judicial y yo todas las declaraciones que la tengo válidas son lo que hacen sede judicial. en un móvil en directo para un canal de corrientes. Está saliendo casi que en cadena nacional esa entrevista. Lo acaban de llamar, lo acaban de llamar al doctor Roberto Méndez y ahí tiene que retirarse, por eso se sube a la camioneta. No hay más familiares ahora dentro de la vivienda sin saber qué pasa. Fue corto, fue raro el corte. Realmente raro como cortó la respuesta que le estaba dando el doctor Roberto Méndez a nuestro compañero. Es que cada vez que aclaren oscurecen más, Karina. Yo cuanto más escucho, más me convenzo que hay toda una trama de corrupción en ese lugar y en muchos lugares. Recién cuando Alejandro decía los vecinos tienen miedo, a mí me da escalofríos y me pongo en el lugar de vecino de un chiquito desaparecido. Estamos todos en la calle, espalda con espalda, con la familia, buscando al chiquito. ¿Cómo tenemos miedo? Miedo de qué pasa ahí, qué hay en esa casa que tienen miedo, qué saben. Lo que no se entiende es esto que acaba de pasar. ¿Por qué tiene que trasladarse? De su casa, a reunirse con la abuela en el campo. Además, creo que reveló una incidencia, cosa que el abogado no. Pueden perfectamente armar una coartada. Tengo que ir a ver algo al campo. Unir los discursos. Es rarísimo esto. Está bueno apelar al testimonio de Ale Puebla que desde el día uno se carió con todos ellos. Sabe a la perfección y este movimiento me parece que es inédito, esta salida de urgencia con presencia policial. Ale, ¿qué te parecieron los dichos del papá de Loan? La madre, en este momento, ahí les digo, me pareció todo raro, ahora lo podemos repetir seguramente. Diego Traferi está tratando de dar una imagen que es el cura, donde está la virgencita de Itatí, orando con la mamá de Loan. Que hasta ahora la mamá de Loan, y hay que decirlo, es la única que no tiene sospecha de nada hasta el momento. No, y además se la ve destrozada. Es la que prácticamente no puede marchar ni caminando, Cari. No, 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 no. Sí, la verdad me sorprendió mucho ver al papá hasta, bueno, está mal hacer juicios, porque realmente solamente ese hombre sabe lo que siente, pero es raro que se vaya con el abogado a visitar a la madre, a armar todo un discurso, digamos, ¿qué van a hacer? ¿Cómo puede ser? Conmovedora. Engarradora. ¿No?